Ay, venga va, va, tira que ya llegamos. Ay, espera, que hay que hacer una introducción, ahora como hago una... Mira, pasaremos primero el nuevo documento, porque... Espera, ahora vuelvo, no sufráis, ahora, ahora. Ay, 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 paquito. Ahí se te va a ver todo el culo. Ay, no. Ay, bueno, lo tienes que parar con las vistas, eso sí. Ay, salud. ¿Qué haces de Dios? Salude con la resta guardada. Venga, que pesa como muerto esto. Ay, ojo, que no se vea nada, eh. No se acabará nunca esto. No se acabará nunca. Ay, venga, déjalo así. Se aguanta así, oh. Por fin ya está la puta maleta en Berlín. Ojo, que aquí empieza unboxing de Berlín. Aquí tenemos la maleta que me he llevado de Barcelona y hoy os voy a enseñar algunos truquitos para, no solo traer una bici, sino también un longboard, toda la ropa para Mongolia, toda la ropa para Berlín, cosas para editar en Berlín y todo lo que haga falta. Todo en una maletita que cuesta 50 euros llevar para aquí. Y diréis, hostia, es que tener una maleta así vale mucha pasta. Pues esto es una bolsa de cartón, recubierta con cinta de estas de embalar, cinta chatter. Esto es importante que como esta es la maleta, bueno, es la maleta, esto es el paquete que me voy a tener que llevar a Mongolia, no cargárselo. Luego os contaré por qué voy con esto y no con una maleta normal, porque la bici, no sé qué coño he hecho, que no puedo quitar la rueda de delante, con lo cual, paquete normal, que sería hasta aquí, he tenido que meterle un añadido, que es todo esto de aquí, para que salga la rueda de nariz. Simplemente se abre por un lado, hay que intentar cortar, no muy profundo, porque aquí tengo toda mi ropa, entonces, a ver si voy a abrir las camisetas por la mitad. Tu madre va a ver este vídeo, ¿sabes? Sí. Sí, claro. Entonces, ¿qué tal no lo enseño todo? No, no, lo digo porque el concepto de orden de su madre y mi concepto del orden, que no pasa nada, pero igual no acaban de encajar del todo. Como veis, el supletorio este de aquí es porque hay un trozo de la bici que salía y entonces no entraba, con lo cual, esto para aquí. Primero de todo, esto es la esterilla que me llevo para Mongolia. Veréis que es una esterilla que, en lugar de ser entera, es recortada, porque así ocupa menos y pesa menos. Dos culots para Mongolia. Ropa de abrigo para Berlín, que aquí, por la noche, hace frío. Eh, impresionante. Mayor de lo que te hace grande menos cabeza, más corazón para Mongolia. Camiseta para correr. Mayor de la Powerade Young for Madrid-Lisboa del año pasado, que la tengo aquí clavada, que este año hay que cavarla como sea. Calcetines, guante, más calcetines, más calcetines. Esto que sirve para chaleco o, si le ponemos las mangas, sirve de manga larga. Otro que es chubasquero también para la bici, para correr por aquí y por Mongolia. Manga larga para Berlín. Pantalón de manga corta para Berlín también. Más ropa de deporte por aquí. Importantísimo. Saco de dormir para Mongolia. Y en Mongolia, la carrera es una carrera que es tipo sables o tipo titán desert, pero no nos llevan ahí, nos llevan las mantas y todo. Llevamos ahí una tienda de campaña y ahí tenemos que llevarnos la esterilla y el saco de dormir. Zapatillas para correr, unas de ellas. Rueda de la bici, rueda trasera, que es la que se puede desmontar. Muy chiquita. Pedazo de longboard de dos metros para ir a Tempelhof a hacer longboard y lo que haga falta en Berlín. Hostia, perfecto, un poco de cereales que se me han roto. Esto es para... Me he dicho, tráeme un botín que está en Famélica. He ido a comprar cinco Jotas y le he traído todos los cinco Jotas que había por ahí. Pero, además, es una chica que me gustan los FUETs. Y a poder ser de dos en dos. Bueno, de cuatro en cuatro. Os pataic de canta rodilla. Cabrón. Por aquí. Bambas de la bici por aquí. Ropa por aquí. ¡Oh! Importante. Cámara para estrenar. La Olympus Toth, que en principio me funcionará bastante bien para temas de agua. Y que me la llevo para muscolia. La chica nueva también es la misma que llevaba hasta ahora, pero la que llevaba hasta ahora estaba completamente muerta. Y entonces esta es la misma nueva. Y otra vez con los bidones, que creo que me va a ir muy bien. Ya la he llevado durante dos años, con lo cual, en principio, fiabilidad asegurada. Y ahora sí, que ya... ¡Oh! La bici desmontada. Tanto como se ha podido. He tenido que desmontar la patilla. La rueda de adelante es la que, como os digo, no aparece. Y el manillar. Haciéndolo así, me permite que esto me quepa aquí. Y que en el mismo peso que facturo y pagando lo que me cuesta esto, pueda poner toda la ropa, un longboard, comida... Y entonces, en lugar de tener que facturar tres cosas y pagar 50, 30 y 50 euros, pues pagan una sola de 50 y aquí lo tienes todo. Así que cuando hagáis viajes largos, yo os recomiendo que hagáis cosas de estas. En lugar de facturar una maleta, si os lleváis bici, lo metáis todo aquí y todo para casa. Empiezan dos semanas de entreno bastante potentes en Berlín. Trabajo de visto lo visto y de Gordon Sin, entreno por las noches para Madrid-Lisboa y entré... Y a disfrutarlo. ¡Mira, mira qué contento esto! Y aquí viene el resto, que viene en la mochila, donde básicamente libreta con todo el curro de Gordon, ordenador para editar, un par de discos duros que tengo por aquí dentro, zapatillas, un par de libros, el bidón de la Madrid-Lisboa y algunas cosillas más. Ya que estamos, voy a hacer un poco de unboxing de piso. A ver cómo tenemos la nevera. Eh, que no falte el pernil, hostia, le tiene el jamoncito aquí. Bueno, la nevera que aquí habrá un poco de todo, los fuets que vamos a darle caño ahora. Esto es la cocina, como veis hay mucha luz y esta es la mesa, bueno, pues para comer, pero también para trabajar un poquito. Esto es la entrada, aquí hay un baño de puta madre, lo vais a flipar porque, ojo, cuidado. ¡Ja, ja, bañera! La madre que parió al diablo, anda que voy a tardar poco en pegarme una buena bañera aquí. ¿Qué? ¿El agua la pagas tú? Eh, no. ¡Ah! Cuando les llegue la factura. El sofá, el escritorio donde voy a editar el vídeo ahora mismo, la cama y la ventana de la habitación donde me quedó estas dos semanitas. Y aquí, oipa, y aquí está el barrio, que ya os lo presentaré, pero vendría a ser un poco el Williamsburg de Berlín, ¿eh? Todos los hipsters han venido para aquí a hacer sus cosillas y a disfrutar de una de las mejores ciudades del mundo. El vídeo ya editado, nos vamos a ver una peli al cine al aire libre de un artista aquí en Berlín. Y yo, mira, quiero que le deis like al vídeo si tenéis ganas de ver esto que os voy a enseñar ahora. Y que es el vídeo de lo que estuve haciendo en Lanzarote. ¡Gracias! 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 que hay ganas o no hay ganas pues si hay ganas coño darle a like que no cuesta nada y a ver si mañana me da tiempo de trabajar editarlo y que veáis este pedazo de vídeo de surf y muchas otras cosas